12, 13, 14 Saber lo que por... ¡Ay! Se me cae el Maxine Teacher Espero que se pongan cómodas porque prometo entretenerlos hablando de Pogs 1 y 2 Si les aburro ya lo saben Bueno, si la hicimos Y pues mis amores apenas imagínense ustedes una serie que la primera temporada fascinante. Primero vamos a hablar de los tecnicismos, como ustedes saben mis amores, que soy bien fijada y bien metiche, mis amores pero pues es que con los años pues medio le sabes Entonces, técnicamente tanto la primera temporada como la segunda, mis amores de una limpieza como distingue mucho al productor Ryan Murphy Considero las tres protagonistas Dominic Jackson Hermosísima M.G. Rodríguez e India Moore De las tres quien técnicamente hablando y considero que sí es una actriz es M.G. Rodríguez India Moore Todavía tiene momentos por ejemplo en esta primera temporada que es importante lo que se plantea con India Moore la jovencita transexual estrella del puente el heterosexual de Wall Street se enamora de ella y se enamora y se enamora tanto que la quiere para ella considerando que es como si fuera su propiedad y le pone departamento y entonces claro como siempre a nosotras y no es porque me haga yo la payasa ni la víctima pero pues como siempre la onda pateando y todo entonces el cliente te pone en casa por lo menos Manaú y sientes que te baja la regla mi amor mis amores el hombre el hombre insisto y esto lo voy a decir con las palabras que son corto y contundente a los hombres que les gustan las transexuales no son gays no vivan con miedo yo no se los digo porque si estoy hablando con científica ni nada estoy hablando porque a lo largo de mi recorrido mis amores me atravesó con todos y ni uno lleva vida de gay todos están casados o tienen novia bueno ahorita ya estoy en edad de que tengan hasta nietos los infelices son dos entidades y digo y sobre todo imagínate la mujer cuando va y le reclama también lo viví digo todas todas lo hemos vivido que la mujer va y le reclama y le dice pero entonces mi marido mi amor es que hay muchos significados de ser mujer mamacita linda punto número dos los biopolímeros amor ya vio que ahí tuve la oportunidad de hacer el doblaje de mises Orlando la señora que pone los jugos las mamilas y las nalgas y todo lo que nos hacemos con tal de lograr nuestros sueños mis amores con tal de lograr nuestros sueños vámonos recio y como en términos generales pues no no anda una ganando tanto como el personaje de Electra Bondance que si es una Coco Deluxe lo que se mencionaría y en aquel entonces manda la Coco Deluxe y todo o sea una puta de lujo mi amor claro que no soy Scorsman no es cierto que con tal de lograr y ser tú misma puedes pasar por encima y vas a lo que sea y bueno también existe gente despiadada como en este caso esta Miss Orlando que yo he cometido 200 mil errores no soy perfecta esto nada dando mi opinión y justo cometí el error que imagínense que paradójico y que irónico verdad los únicos problemas físicos que tuve por ese tipo de pendejadas fueron las explosions Wynette todo mundo sabemos ya hay un capítulo al respecto y me toca doblar a mí a la mujer que pone y está fechado en la Miss en el mismo año donde a Miss 1987 en donde a mí se me ocurrió irme a poner el cuerpo iba a decir yo el craso error pero no era ningún error mis amores me estaba guiando por el corazón y quería lograr mis sueños y si al día siguiente ya estaba yo en la playa en el traje de baño mi amor y lo dental irónicamente doble a Miss Orlando es una señal punto número 3 ahora sí yo sé que ahorita se me van a echar encima algunas pero no es es mi opinión nada más y y y yo bueno el el extraabundance su sueño de la vida es reasignarse sexualmente ser ser mujer ser una mujer completa no ella es amante de un potentadísimo es un papote que salen una salen si está allí todo no no es no es un hombre gay el que está no los hombres que nos buscan a nosotras no son gays perdón yo sé que va a ser motivo de pleito grito y se van a discutir y se van a ay no que sí que en estas modernidades mis amores ay que me encanta ahorita porque como un día se levantan así en lady hour topless y al día siguiente te voy a dar mis coches bueno está bien pero entonces no era así en términos generales más así términos generales los hombres que dan con nosotras nos buscan y les gustamos y nos aman por esa entidad dual y nos odian al mismo tiempo por el hecho no de odiarnos a nosotras mismas odian lo que significa amar a una chica como nosotras y si pero bueno una es muy necia y quiere ser mujer hay que tener muy claro no es una moda mis amores no me lo tomen una migajona y se opera con el dinero que el hombre le da y a mi comadre presumiendo el hombre pero ¿qué hiciste? y eso me pasó con wiki yo la primera foto de wiki cuando me conoció dijo no sé de dónde vienes pero no te vas a operar porque sería el peor error que eres en tu vida y yo dije ay este viejo igual hasta como se atreve este pasaron los años y pues no no gracias bueno no lo pude hacer por falta de presupuesto o realmente no había no tenía presupuesto destinado para eso pero si realmente yo vivía con un pleito pasado muy tremendo imagínense mis amores si el sueño de Electra Bondance que le gusta el tiradero de dinero y que vives en esa vorágine en la que la sociedad te jala ahí mi vida pues si vienes de la calle y de pronto te encuentras alguien que pues te fomenta y te solventa y te aplaude y pues que mejor pero de pronto a una se le bota la chaveta como transexual y no no hay que hay que tener los pies en la tierra mis amores cada quien es claro pero pero creo que con el respeto el encanto de nosotras esa entidad de la dualidad del sexo y también es a la inversa con los hombres trans pero en este caso no estamos hablando de hombres trans estamos hablando de Paws y en este caso es de la bondad se opera y le quitan la beca de hermoso pero viene en el paquete y no tienes por qué azotarte ni nada mis amores y bueno todo en realidad la primera temporada concluyendo espectacular la primera factura el tratamiento del texto estuvo mucho más realista que la segunda mi querido Ryan Murphy este todo me parece una realidad muy sofisticada que me encanta le da una muy buena presentación a un discurso tan fuerte que una temporada Strike the Paws y justamente no había redes sociales las estrellas eran las redes sociales y lo primero que me impactó Madonna como todo el mundo sabíamos creíamos que más bien las redes sociales eran los artistas eran las estrellas eran los periódicos no podíamos darnos cuenta si era un plagio si de dónde venía realmente el Strike the Paws y el Bones no sabíamos que primero estuvo mal con McLaren estoy hablando de mí mi vida que soy cualquier cogentuza mortal o sea si era la Vogue y si triunfaba y todo pero no 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 tenía un teléfono donde me llegaba la notificación wey ni nada entonces me di cuenta que se destapa el Vogue de esto que estas chicas venían construyendo de años en las pasarelas y no nada más ellas gente queer y todo este movimiento por supuesto basado en Paris is Burning ahí es donde creo que de pronto nos podemos dar cuenta que la realidad de ese momento en Nueva York pues no era precisamente lo fancy como nos lo pinta Ryan me encantaría que así fuera pero este no es un poco más doloroso y fuerte pero esta mujer realmente lo más interesante de lo que dijo fue que la gran Madonna iba a hacer algo por apoyar al movimiento y si a su movimiento pero de cadera mi amor porque en realidad lo que en realidad a Madonna le interesaba sin ser perra porque yo construí una vida y una trayectoria de trabajo y de emociones y de sueños a través de Madonna y eso lo dice el personaje y me dio tristeza conmigo porque yo en ese momento 91 yo al igual que todo mundo también soñaba y podía pensar que podía ser amiga de Madonna porque ejemplo a mí me decía Chrysler no en el momento en el justo uy a mí sí me tocó el everybody tico 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 uuuh este si no me decía ay eres una naca que madona porque como mi hermana alternativa al termo como el extraabundante me decía no está mal con McLaren que él inventó el bowling él y todo un movimiento de gente que había detrás y principalmente trans ¿verdad? y quiz todas soñamos que nos iba a cambiar y sí yo le agradezco a la señora Madonna mi comadre que sí nos cambió la vida a todas bueno a mí al menos me abrió unas puertas que finalmente me funcionaron a mí punto número no sé cuál pero estamos en post dos que por fin la pudieron poner vamos ya Madonna plagiaste comadrita santa te cachamos con los calzones abajo moriremos juntas jóvenes niñas moriremos niñas Nueva York pues atravesaba momentos difíciles de limpieza y de acomodos y de todo este esta decadencia setentas ochentas y empezando los noventas no estoy muy segura si ya empezaba el cuento de Ada Giuliani que está muy bien el cuento de Ada Giuliani no lo estoy juzgando porque las cosas cambian y tienen que mejorar y tienen que crecer en ese momento tuvo que pasar eso para que existe el Nueva York de ahorita que llega uno a pasear en una que es bellísima pero tuvo que pasar por eso y están todos los movimientos los que sabemos y en este caso pues muy muy apegado al weakstock a todos esos movimientos que no se mencionan pero están implícitos sobre todo que se habla en esto del Vogue de ya realmente la consecuencia fuerte del VIH y del descubrimiento en donde la ZT no resultó ninguna maravilla sino todo lo contrario era el momento importante en donde estaban en prueba y error pero lo bonito es que nos nos solidarizábamos pero también como comunidad nos hacían perder la cabeza ser juzgadas por los propios hombres gay nosotras las transexuales caminadas nosotras que les hicimos el pasarellón y que también de pronto la postura del hombre gay pues para que se ponen y se trepan y no les gusta y caminan y si no les gusta ser juzgadas oigan a mí porque me toco me gusta esta profesión no me tocó me gusta y tal vez mi camino pero no todas se trepan para que las juzguen tal vez yo estoy más expuesta porque aquí estoy de hocicona pero hay gente que no hay gente que no y te amores no entonces y mucho menos viniendo no somos iguales los hombres no somos iguales los hombres homosexuales que las transexuales y de pronto si es triste que estemos bajo el yugo y el escrutinio de la opinión de en este caso como bien lo dice Electra Bondance de una hilera de homosexuales mariconas pacíficas amargadas y de muy mal gusto y una se pone sus mejores garras para que estas opinen que dicen y todo mamá estoy completamente de acuerdo mis vidas porque de pronto fíjense ahí se me vino la mente contrario con la veneno ¿no? yo como si me fui por el lado familiar y si solamente conviví con hombres gays no no sabía exactamente entonces dependía un poco de su juicio la verdad mis amigos gays con el respeto los amo y ellos saben quienes son pero en los 90 yo tenía amigas chavitas muy pocas bueno conocidas ya las mencioné a mis maniquís y a mis hermanas a Cassandra Estefan y a Antone la Rubén pero pues no convivíamos la verdad o sea yo estaba aquí con pochis ¿no es cierto? ¿para qué miento? entonces sí tenía yo sí vivía bajo el escrutinio de pura de hombre con el respeto hermanas y otra cosa otro punto muy importante que también me encantó cuando uno echa choteo entre generalmente tanto hombres gays como transexuales especialmente tenemos un sentido del humor muy particular y una forma de reírnos de nosotras mismas también muy particular porque como todo el mundo anda chingui chingui todo el tiempo este desarrollas ay madre mía ay vienen a gritarnos puto ¿no? ¿cómo es posible las pasarelas que nosotras bailamos y peinamos y una de ustedes como enrudas nos critican y nos juzgan y además nos dicen pinches mentiras mis amores como como y también otra cosa otro punto importantísimo el passing de la top model en carne propia viví el momento en donde ya había quedado el callback de regreso mentiría si digo el contrato de millones de dólares ¿no? en una pasarela y sencilla ochentas y no faltó la comadre que nos estaba bueno el chico gay que era el amiguito del que nos estaba arreglando y que dijo ay que tal mi estrella del gallery trabajaba en un show de travestis siempre es lo mismo siempre siempre es lo mismo si está una me encanta como porque además esta muchachilla se ve primorosa la india amor se ve primorosa primorosa este ¿por qué? por ganas de para que yo sé que eres hombre o sea te tengo que recordar que así con lo hermosa que te ves eres hombre fíjate oye en ese momento ay yo chillo ahorita ay gorda no soy mujer soy mejor entonces es un poco fantasioso el asunto yo lo viví y yo desde ahí preferí dije mejor no me voy a engañar y me voy a hacer pasar por mujer y si haciéndose pasar una por por no decirles porque te da miedo porque no te quieres y no te aceptas y tienes miedo al rechazo y quieres tener no y sientes que en algún momento un día te vas a dormir y te va a bajar porque todas lo vivimos mis amores todas todas y cada una cuando se van a la playa por supuesto también es completamente fantasioso el peligro al que vive el extraabundance el extrawinter ahí ya es con tal de vivir asfixiada en dinero aunque viva en una vecindad aunque aunque haya tenido que trabajar de domine y creo que trabaja de lo que se le dé la gana a mis amores pero en que cabeza cabe dejar en ser amarrado a un hombre yo sé hay práctica no estoy juzgando mis vidas de veras cada quien hace las prácticas que quiere y si son este tipo de cosas suceden entonces una fíjense hasta dónde llega hasta dónde te puede orillar el el desempleo y el hambre aunque ya en este caso ya es no sólo es hambre ya es ego ya son muchas cosas más pero para no tener el sentido común de darte cuenta que si dejas enmascarado a un hombre aunque tenga los se va a asfixiar y se va a morir y reiterando esto la casa de la playa eso es fantástico esa escena es es la reproducción es que no quiero decir la marca pero suena muy simpático porque es la ilustración Reblon de lo que es una realidad Paris is burning redimiendo mi querido Ryan Murphy esa escena de la playa de Paris is burning aquí me la ponen preciosa y y eso tiene tres etapas muy lindas la primera es el asunto del traje de baño en el caso de estas niñas princesas por fachonetas les pudieron haber sacado mejor partido yo nunca tuve un problema de verdad de ir a la playa cuando vivía en Acapulco que ahí empezó ahí nació Alejandra ahí desarrollé la habilidad para Truquititú y ya en ese entonces pues no sabía si curitas o cinta adhesiva de la más fuerte no gaper teacher este entonces nunca de verdad celos de corazón nunca tuve que sin miedo que si no que yo seguramente creo que me veían y que me destruían pero y y creo que y si en en Estados Unidos tuve la por de ir en el 93 a Texas me meto un baño en un mall y si unas pinches viejas este me estaban haciendo la escena de electra bondanza así de mis amigas y yo no podemos surrar a gusto por tu presencia nos molesta yo por supuesto yo soy mexicana ni les entiendo porque pues ya saben que con todo respeto en Texas pues hay más mexicanas que no hablan español que que otra cosa ya ya dice rodríguez ya nada más una vez tuve un pleito con una fulana este ya en los 90 que estás en el baño de mujeres mi amor y yo sí pues salte horrorenda en ese momento si le contesté qué fea no debe andar haciendo eso acá aquí tiene su lugar pero aún no así por el lugar que le corresponde un es el baño de mujeres no le arrogan al pedo o sea no va uno a verles nada o sea también ni nada o sea imagínense la alberna una llegada al baño de hombres producidísima mis amores a ver qué opinas resulta a la hora que madonna se roba perdón este cuando madonna lanza el blonde ambición tour las más beneficiadas fueron los bailarines las de hombre por eso justamente electrabondance dice chulitas ustedes fueron las más salió madonna y que strike the pose y todo y todas las muscurniñas fueron las del éxito no nosotras sí y fue verdad porque pues en ese momento triunfaron estos chicos y a partir triunfaron más el queer que está bien está muy bien pero si cabe mencionar que es por primera vez oigo que alguien lo dice y entonces siempre en esos momentos haciendo memoria y con todo respeto a mis amiguitas de los 90 pues si me ponían como en ahí en un entrepaño así como los que tenemos aquí en nuestro escenario el pleito pero yo si soy mujer lo de siempre como cuando están las tres mujeres en el restaurante y llega una mujer cisgénero a decirle que sus amigas pues están muy incómodas con las risas estridentes de que normalmente usamos todas porque todas somos escandalos es parte de nuestro encanto inclusive creo y que no lo tiene nadie no lo tienen ni los hombres ni las mujeres con el respeto los amos todos todos no lo tienen nada más de las queens ¿verdad teacher? no sé por ceda un fenómeno que acceda y lo que le dice es muy certero que qué bueno que lo dijo alguien antes en televisión y ya no pero sí el hecho de oye mi amor que tú hayas nacido bendecida con barbies un papá que te pagó una escuela te pagó tu primer alboroto porque pues tenías que acabar la universidad y después te casó y te y acabaste en un informe de quinta con una liga de 50 centavos que por cierto te queda muy mal eso no te hace mujer y que me vengas a decir que pinches putos eso no y tiene razón con todo respeto a la amo a las mujeres el verdadero sexo fuerte es la mujer y más tienen zona que es mujer también es hombre entonces sí son temas que se quedan no en el aire se quedan para que lo pensemos cada quien con nosotros mismos cada quien con cada quien lo sabe pero lo que las mujeres trans son mujeres y los hombres que gustan de las mujeres trans no son gay no mi vida no mi cielo preciosa no mi vida y otro punto que también es una fantasia enorme pero sería como la la versión óptima el encuentro amoroso de blanca evangelista ¿no? en la vida real un hombre así de hermoso con ese tamaño piernas bulto traje de baño pompa estatura todo ay ni presupuesto prefiero mejor invertirle al canal no me va a alcanzar más en la vida real con el respeto en términos generales no estoy porque también no va a faltar ay no es cierto mi novio me acepta así mi amor pero tienen 23 años ya otra generación nena no en de de los treinta y tantos para acá no menos en los treinta y tantos ya están más abiertas ¿verdad? ya estás más abiertita y digo hubiera sido fantástico creo que es de las pocas cosas que casi casi me han faltado vivir pero si estás llena de ti misma te das cuenta que ya después de un camino de recorrido si aparece alguien y caminamos juntos para crecer qué padre y no va a ser la misma persona con la que voy a gozar de las delicias de darle placer a mi cuerpo porque tampoco me voy a privar de eso y no no tiene que ser exactamente la persona con la cual carnalmente me abra y me exprese aunque nada más sea para eso no es la misma persona con la que voy a caminar en un crecimiento espiritual en un crecimiento en un crecimiento en toda la extensión de la palanca no siempre tiene que ser así las reglas pueden cambiar hay que estar abiertos a eso hay que estar abiertos a darnos el chance de conocernos y estar claros que no nos den miedo la chole o sea la soledad no hay que tenerle miedo a la soledad mis amores con una misma mis amores gracias gracias por estar con nosotros en este canal gracias por permitirnos compartirlos con ustedes y les invito a unirse mis amores a unirse esto es para que nosotros podamos seguir construyendo y además bueno al unirse van a tener lives exclusivos contenido exclusivo stickers exclusivos y bueno una cantidad de cosas para poderles entregar semana a semana día con día en cada transmisión mes con mes gracias mis amores por suscribirse a darle like y comparta y sobre todo en este momento gracias por unirse presentamos alejandravogue.com una plataforma con tu contenido favorito todos nuestros programas shows en vivo noticias parándula activismo y cultura todo al estilo de la vogue visita alejandravogue.com y vive la experiencia en puntas gracias 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 Gracias.